Centro de Estudios Superiores de Martínez de la Torre presenta México Bravo Capítulo 2 El Exterminio de los Yankees Los Yankees eran un pueblo pacífico, queridos y admirados por norteamericanos, por trabajadores y leales Personajes como Ramón Corral, Rafael Izabal, Luis Torres, alternaron por más de 25 años el gobierno de Sonora Amigos de Porfirio Díaz y sumamente ambiciosos idearon un plan para apoderarse de las tierras de estos valientes Los Yankees en primer lugar fueron provocados por el gobierno y sus soldados Deseaban sus prósperas tierras y su dinero del jefe Cafeme, líder de los Yankees que tenía en un banco Lo enviaron a arrestar, prendieron fuego a varias casas del pueblo e incluso violaron decenas de mujeres Ya no hubo vuelta atrás, los Yankees fueron obligados a pelear por su libertad Lo que siguió es un horror dentro de la guerra, solo que no hubo tal Porfirio Díaz arrasó con decenas de miles de Yankees Miles fueron ejecutados públicamente y extensas tierras cedidas a un solo hombre El sufrimiento de estos inocentes se oscilaba en grandes recompensas 100 dólares era el precio que un soldado podía ganar al matar a un Yankees Para probar su hazaña, debía cortar y mostrar las orejas de su víctima Cuando las capturaban vivas, las obligaban a delatar a los guerreros escondidos en las montañas Absolutamente todos los Yankees preferían suicidarse o aceptar su muerte por más doloroso que fuera Y no delatar a los combatientes Los Yankees incluso se les llegaba a cortar la mano derecha El Imparcial, periódico de la Ciudad de México, publicó una foto de un gobernador Riendose de un racimo de manos que los soldados le llevaran Ya no hubo más guerra, ya no hubo más batalla Cuando el gobierno envió más tropas, con rifles Mauser Los Yankees simplemente fueron cazados Miles prefirieron rendirse Los guerreros se convirtieron debido a las circunstancias en esclavos en fábricas Obreros de minas, peones agrícolas y otros empleos más Son estos Yankees pacíficos y esclavos a quienes nuevamente se les aprende Y se les deporta inmediatamente a Yucatán Un pueblo pagó la avaricia de solo tres hombres Para dimensionar esta tragedia Un solo hombre pudo entregar a más de 15.000 Yankees Prácticamente se desplazó todo un pueblo Para esclavizarlo, despojarlo de sus tierras Hasta nuestros días no se ha hecho justicia Y este solo sigue siendo un negro capítulo más De la oscura historia de nuestra nación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!